Música Amigos, en este programa Punto Final vamos a hablar un poco de educación, o mucho de educación. Es la parte medular, la educación superior, lo que tiene preocupados a muchas gentes, nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque hay que hacer discusiones, no nada más peticiones. Hemos visto un activismo muy importante del rector y algunas de sus gentes solamente haciendo peticiones de mayores presupuestos. Por supuesto que se necesitan mayores recursos a la universidad, pero el destino de esos recursos hacia la universidad tiene que tener una sólida estructura y que vaya a dar resultados. Para eso estamos con el licenciado Pedro Sosa S. Gutiérrez. Él es abogado postulante, defensor de derechos humanos y es catedrático de la Facultad de Derecho de la UACO. El licenciado Daniel Cervantes es catedrático de la Facultad de Derecho en el edificio central y abogado de profesión. Dice señor Pedro, ¿usted cómo ve todo este asunto de la educación? Vamos a hablar lo primero de la educación en la vía general, ubicar lo que es nuestra universidad y qué tenemos, y qué nos falla y qué tenemos que hacer para rescatar. Habría que contextualizar lo que está sucediendo a nivel nacional en el tema de la educación superior. En la actualidad las instituciones de educación superior que son públicas han ido disminuyendo su impacto en la población ya por cuestiones políticas, ya por cuestiones de contenidos. Hay algunas universidades que se han preocupado por este tema, como la Benemérita de Puebla, la propia UNAM, la UDG, que han ido sobre todo mirando el tema normativo, porque todo parte del perfeccionamiento de su orden normativo. En Oaxaca no vamos a olvidar que tenemos una ley orgánica que es de los ochentas y que fue creada para esa época. Hoy necesitamos renovar esa parte, como lo han hecho otras universidades. La UDG, por ejemplo, que tuvo un proceso muy interesante, donde el consejo se reunió en un mes, tuvieron el compromiso de sacar una nueva ley orgánica y que a partir de la ley orgánica realizaron planes de estudio, se dividió la universidad. Cuando hablo de división me refiero a delimitar perfectamente la función de cada unidad académica y que a partir de la revisión de los contenidos empezaron ellos a proyectar resultados y vinculación hacia la sociedad de manera efectiva. Y aparte, si era una cosa muy importante, transparentaron el uso de sus recursos. ¿A dónde iban? Sí, bueno, es una parte que tiene que ver con el tema normativo. Todas las universidades tienen órganos de transparencia, como son las contralorías que son las responsables de vigilar el uso de los recursos, uso, destino, fin de los recursos, y que esto ha permitido de alguna manera optimizar los recursos y de cara a la comunidad universitaria, pues, dar a conocer en qué y para qué se ocupan los recursos. Tenemos problemas serios en la estructura propia de la universidad. No hemos generado una nueva ley orgánica que se ajuste a los tiempos actuales, pero aparte no hay una definición, no hay una claridad de dónde están todos esos recursos. Muchos, todos lo sabemos, en Oaxaca, van a los grupos de apoyo de carácter porrista, porril, que existen en muchos de los centros de educación. Y además, una cosa gravísima que nosotros vemos como que, desde el punto de vista de observadores de una realidad que estamos teniendo en Oaxaca, a los porros de la universidad se les está dando la fuerza político-administrativa sin tener inclusivo la formación. Tenemos porros en leyes y tenemos porros en todos lados que no solamente cobran una gran cantidad de recursos, sino que también deforman la estructura para dar la educación y la formación universitaria. Y esto también se genera como un grupo de choque para grupos de poder internos dentro de la propia universidad. En ese sentido, ¿usted cómo lo ve, licenciado Daniel Cervantes? Sí, mire, lamentablemente se ha olvidado por parte de nuestras autoridades de la universidad precisamente atender el tema de la reforma de la ley orgánica. La ley orgánica, como se decía, ya está totalmente desfasada. Atendió desde las situaciones que se presentaron en el 88, que fue pugnar por el voto universal y secreto. Sí, el problema que vive la universidad ahorita para poder tener un control, un orden interno en cuanto a la elección de sus órganos de representación, pues no existe una legislación que regule los procesos de elección y eso da lugar precisamente a que los grupos de poder se apoderen, se aprovechen de esas circunstancias, y lamentablemente en la universidad no se ha preocupado nuestro rector desde su inicio en atender, ver la forma de cómo convocar a los universitarios para que se vea la forma de que se reforme la ley orgánica. Ya tenemos un año con ese rector. Así es, efectivamente. ¿Y cuál podría ser, digamos, la evaluación que se le podría hacer? Porque antes nos decían algunas gentes, eso ustedes le están juzgando antes, cuando hacíamos alguna crítica de lo que estaba aconteciendo en la universidad, pero ahora tenemos un año, ¿y cuáles han sido los resultados? Sí, lamentablemente de lo que se ha observado en la universidad no se ha visto resultados, no se ha visto avance, y precisamente por eso ese tema de la falta de un órgano de control, de una legislación actualizada, no hay transparencia de recursos, los recursos se han destinado precisamente para lo que usted señalaba de que, bueno, atender a grupos porriles para que logren mantener el control del poder. Esa es la situación que ha vivido la universidad en este momento, y yo creo que una actitud responsable, como para un año de gestión, yo creo que hubiese sido, hay una reforma a la ley orgánica, hay una transparencia de recursos, hay resultados de auditorías donde se justifica la transparencia de los recursos, donde se le informa a los universitarios y a la sociedad qué está pasando en la universidad. No se puede hablar de una calidad académica o una universidad de calidad si no se atiende a esos temas fundamentales que tiene la universidad, y lamentablemente no hay eso. Y que esto ha repercutido en una confrontación entre los maestros, los trabajadores universitarios, los propios grupos de universitarios que pretenden hacer una limpia, pero que se encuentran aislados, en el sentido de que desde la rectoría hay un control de grupos porriles, que son los que administran realmente la universidad. Así es, le decía, se ha atendido por esta administración a intereses de grupos, de quienes lo impusieron al rector, y no ha podido desmembrarse de ese grupo como para gobernar a todos los universitarios, como para hacerle un llamado a todos los universitarios, no nada más para ir a solicitar recursos al Congreso del Estado, sino a que todos de manera responsable, bueno, pues atiendan a su universidad, que se vean resultados primero. No, es correcto y es cierto, hacen falta mucho los recursos para atender las diferentes necesidades que tiene la universidad, y sobre todo en el tema de la educación, pero primero, primero resultados. A ver, licenciado, todo el mundo sabe, en la universidad y fuera de ella, de que efectivamente se requieren muchos recursos para fortalecer la parte de formación académica, de la propia, el fuerte fortalecimiento de la educación y del avance para el mismo magisterio que está en la universidad, pero, por ejemplo, yo veo una cosa que a mí me parece totalmente absurda, sé que hay un patronato que le cobra recursos en cada inscripción a los jóvenes universitarios, pero ese dinero que se recauda no va a la universidad, sino que va a los bolsillos de un grupo político manejado por los famosos chapitos, y esto a mí me parece de lo más absurdo, porque tú tienes un patronato para sacar recursos de fuera, para inyectar a la universidad, para fortalecer proyectos reales, están solicitando recursos cuando tienes un desvío de recursos de más de 56 millones de pesos dentro de la universidad que no se han aclarado, y que se han utilizado recursos del propio desarrollo para pagar maestros, etc., pagarles sus pensiones y que ya no tienen recursos, entonces la universidad técnicamente está en quiebra financiera y para poder mejorar esto tendríamos que hacer realmente un verdadero análisis de dónde están todos esos recursos y quién se los llevó, por si no nos pasa lo que nos ha pasado, por ejemplo, en el gobierno del Estado se roban 18 mil millones de pesos, todo el mundo se queja que no hay dinero, pero el dinero lo traen los zampones que se los llevaron, y lo más grave, la sociedad va a tener que pagar por eso que se robaron estos zampones, y entonces estamos en esa parte universitaria, vamos a un corte, regresamos, y yo quisiera que no solamente se viera la parte de la queja, que es una queja social, sino también las propuestas que podríamos hacer. Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!